¡Oh! ¡Aless! ¿Vos a pintarme la boca para besarlo? ¡Aless! ALEJ me esta punteando atras Ale 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 ALEJ Dony una miradita por la camara No estas malo Se lirate amor Vamos a ir al concierto ahí nos vemos certainty ¡Magnito! 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 Seguimos, lo saqué y ya... ¿Cuántos son? son 6, están vendido... no, no... son 5... están vendido 3... manía. ¿Qué es el agua principal de Magneto? No está, son cinco vocalistas. ¿Cuál es el principal? El. El el pelo. Magneto, Magneto. Magneto, Pon. Vueltea, vueltea para acá. No se ve nada. Avance, avance el vehículo. Para acá, para acá. Para acá. Muñeco. No. Perdón. Le se va hasta acá. Mira, ahí tenía uno. No, ya se va.